Bueno, no, hemos estado reflexionando con el presidente Felipe González los temas de la democracia, los temas de la libertad, los temas de la gobernabilidad en este mundo en el cual han declinado partidos, se han producido los vacíos que vivimos, no solo en América Latina, también en la democracia occidental. Y hemos tenido que enfrentar desde esa democracia precaria, se diría fenómenos anacrónicos, porque imaginar que una pandemia y una guerra europea íbamos a tenerla en medio de la globalización y del progreso tecnológico, pero es lo que ocurría. Y bueno, de esas cosas hemos hablado, reflexionado, en un clima de mucho realismo, pero también de optimismo, porque el empuje de la sociedad contemporánea es muy fuerte. Los tiempos, las formas de gobierno, la gobernanza ha cambiado y hay que irse adaptando un poco a eso, no a llornarse, sino a adaptarse. Totalmente hay que adaptarse, porque para empezar tenemos que adaptarnos a los modos de comunicar, nos comunicamos distintos. Hoy existen las redes que antes no existían, tienen bienes, tienen males, tienen limitaciones. Hoy estamos con el chat GTP, que va a ser la nueva verdad, aparentemente. No hay que asustarse de las nuevas, son herramientas. Lo importante es entender que una cosa es una herramienta y otra cosa es conocimiento. ¿Y el sistema político cómo lo toma, cómo lo asume, cómo lo emplea además? Bueno, el sistema político se tiene que ir adaptando. Y como decía Darwin de los animales, el que no se adapta desaparece. ¿Y se adapta y lo utiliza bien aquí en Uruguay? Bueno, Uruguay tiene una democracia que resplandece en la comparación. Nosotros conocemos sus imperfecciones y vivimos y sufrimos nuestros debates. Pero cuando nos comparamos desde el exterior nos ven como una seráfica isla de democracia. Y lo somos, y lo tenemos que cuidar, y lo tenemos que cuidar. Lo tenemos que cuidar con lo que ha insistido tanto Felipe, la convivencia. Saber que tenemos que convivir aún en la diversidad.